Les saludamos desde la lotería del Draft NBA 2023, en frente de la razón de ser, la razón por la cual los equipos se arman, el trofeo Larry O'Brien, que va a manos del campeón de la NBA. Los campeones de la NBA típicamente se construyen a través del Draft, el sorteo de jugadores. Y Memo Schultz, Álvaro Martín con ustedes, vimos un día y una tarde y una noche de muchísima expectativa. Es increíble estar en un salón lleno de la crema innata de la NBA, propietarios, gerentes generales, técnicos, hasta jugadores, todos con expectativa de ver cómo y cuándo arman sus equipos. Sin duda, sin duda, querido Álvaro, cada paso que tomábamos, donde volteáramos, encontrábamos a alguien que es fundamental para el básquetbol en la actualidad. De hecho, justo a nuestras espaldas encontramos al señor Hammond, que es el gerente general del Orlando Magic, que decía que le gusta estar con toda la gente. Él no quería estar en el cuarto donde finalmente se llevó a cabo la lotería, porque hay que recordar que ellos están encerrados hasta que termina, hasta que se dé a conocer cómo quedaron las posiciones. Y eso, la verdad, es una experiencia única. La tensión, la felicidad, la tristeza de algunos equipos que no terminaron donde se esperaba. Es, insisto, algo que todo mundo tiene que vivir en alguna ocasión. El orden, por supuesto, es el inverso, de 14 a primero. Y en las primeras nueve ubicaciones reveladas, no hubo sorpresas. Los porcentajes eran exactamente los que anticipábamos, hasta que llegó Detroit, que cae de más o menos primero a quinto. Entonces, fue la gran sorpresa que desembocó en el resto del tope del orden. Sorpresas consecutivas, Álvaro, porque después de Detroit, los Houston Rockets, que habían terminado con la segunda peor marca en la campaña regular, seguidos por Portland, Charlotte y finalmente San Antonio, que obtiene otra vez una primera selección global. Sabemos que es un equipo muy querido, fuera también de los Estados Unidos, por todos los grandes jugadores internacionales que han tenido, como Manu Ginóbili, como Tony Parker. Entonces, ahora, el tener la posibilidad de seleccionar a alguien como Víctor Buenbayamá, que siga los pasos de los grandes centros que ha tenido esta escuadra, como Tim Duncan, como David Robinson, y además de jugadores internacionales, podría ser un escenario perfecto para uno de los mejores prospectos desde LeBron James en el 2003. Increíble. Un equipo comprometido con México. Trae partidos a México en cada oportunidad. Comprometido, obviamente, y muy reconocido el mercado argentino, por la calidad de jugadores que han pasado por ahí. Sí, se quiere seguir abriendo paso internacionalmente, muchas posibilidades enfrente de ese equipo ahora que tiene la primera selección. Solamente lo han tenido en tres ocasiones en la era de la lotería. Y, curiosamente, en las tres ocasiones que terminaron seleccionando, este equipo nunca tuvo ese año el peor registro en la NBA. Siempre dio un salto para terminar en el top, en la cima, con la primerísima selección global de este draft 2023. Una noche inolvidable para Memo Schuss y este servidor, Álvaro Martín. Siga nuestra cobertura continua en las plataformas de NBA Latam y NBA MEX. ¡Gracias!